Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. En verdad, las personas que nos han querido criticar, ahora lo que yo quisiera es que el que nos quiere criticar y es que nos diga, mire, no, es que era todo, era lo de antes. Y es culpa de los de antes. Perdone, pero eso no es argumento ya. Ya no es argumento. Después de tres años de gobierno y que ofreció una gran cantidad de cosas que no se han hecho en absoluto. O sea, y después, ¿qué es lo que dice? Es que el gobierno hace lo que puede. Perdóneme, el gobierno tiene obligación de hacer lo que el pueblo necesita para mejorar su vida. Y el gran problema que tenemos ahora es que no estamos preparados para cosas como la que nos ha pasado en el último fin de semana. Vino uno y lo dijo, dice en Costa Rica, dos días antes de que apareciera el fenómeno, la gente ya estaba agrupada y estaba pues encauzada de cómo enfrentar el problema. Eso es lo que se llama la gente de la ayuda de la sociedad civil en casos como estos, ¿ves? Entonces, ¿para qué nos dice que en Costa Rica sí lo hizo? Para decir, aquí se hizo lo que se pudo. No, no, perdóneme, aquí no se ha hecho nada de agrupar al pueblo. Y lo que se había hecho lo destruyó este gobierno. El presidente Bukele es responsable de haber destruido un incipiente proceso que había de generar de parte de la sociedad civil una cooperación con la autoridad pública. No es que la sustituya a la policía y en casos extremos incluso a la Fuerza Armada, sino que apoya el trabajo que tiene que hacer el gobierno. Y esto está destruido y mire los efectos ahorita. La falta de transparencia de este gobierno. Ahí están los resultados. Carcavas más grandes que las que se dice que se habían cerrado ya gastando millones de dólares. Y en los hospitales, perdóneme, lo que hemos visto es hospitales que gastó el gobierno hace meses. millones de dólares como el Rosales, por ejemplo, para hacerle ya el dejarlo exacto. No como dijo que hacían los de antes, que solo hacían pinturitas. Y ahora resulta que eran peor que los de antes, porque no solo se cae la pintura, se están cayendo por pedazos los nuevos. Y claramente uno ve que es una parte de las habitaciones, de los techos, que estaban nuevos. Todo eso nos tiene que hacer pensar. Y no basta con decir que el gobierno hace lo que puede. Hay varios interrogantes. Doctor, en materia de, pasándonos al tema de los derechos humanos, hay muchas expresiones de lo que sucede en el país, sobre todo con el régimen de excepción, que tiene muchas aristas para poder analizarlas, doctor. Pero yo le quería preguntar esto en materia de estas organizaciones que defienden los derechos humanos. Es complicado para cualquier gobierno estar teniendo encima voces que le estén diciendo que algunas cosas no se manejan bien en el tema de los derechos humanos. El gobierno dice, tiene 42 mil capturados, por ejemplo, en el caso del régimen de excepción. Un gran problema, una bomba de tiempo en las manos con el tema judicial, con el tema carcelario, con el tema de qué van a hacer con ese montón de personas. Se construye ya una mega cárcel en el país, pero las voces que a nivel nacional e internacional se habla sobre esto, prácticamente el gobierno desatiende y dice, bueno, aquí vamos a seguir en esta línea, a pesar de lo que digan estos, que son los que defienden a estos criminales. Bueno, mire, yo creo que lo primero que hay que decir es lo siguiente. De esos 42 mil, y creo que ya son más, que están, dice el gobierno, que son terroristas porque son mareros. Eso es mentira. Ojo, que se han capturado en estas redadas que ha hecho la Fuerza Armada y la policía, sí han caído una serie de mareros, y ahí están. Y la policía se encarga de enseñarlos durante casi todos los días, pues ahí tiene una cosa ahí en que aparece en cuántos, que cambie todo eso. Pero esa es la minoría de los que están presos. Miren, el promedio que el gobierno ha tenido hasta hace poco es que hacían alrededor de 556 capturas al día. Ese era. ¿Cuánto enseña la policía a diario que agarra? Menos de 100. Yo nunca he visto en la policía, en la foto de la prensa y la televisión, que aparezcan mareros agarrados durante el día. Han sido 20, 12, 13, de acuerdo. Entonces, y el resto, sí, diariamente eran 500 y pico los que capturaban. La oposición no quiere aceptar sus errores, las cosas que cometieron en el pasado. No quieren aceptar que el pueblo salvadoreño les dijo no en las pasadas elecciones. Y es que los salvadoreños no quieren vivir más en la oscuridad y la miseria, como los tenían ARENA y el FMLN. Ahora, critican todos los proyectos que hace el presidente Nayib Bukele en beneficio del pueblo. Porque ellos, en el pasado, jamás hicieron algo de beneficio para el país. Solo vieron por sus propios beneficios e intereses. Las peores cosas que los militares hicieron en sus 60 años de dictadura nunca llegaron a estos extremos. Y ahora es una tristeza que un gobierno que se supone civil esté utilizando a la Fuerza Armada y a la policía para hacer semejantes levantadas de gente que se encuentra en la calle solo para cumplir con lo que el gobierno le ha dicho. Quiero cada día, cada día, le puso que tenía el número que hacer, 100. No, pues, 100 a cada grupo o a cada sector de la policía y de la Fuerza Armada. Eso es grave también. Y eso es una completa violación a los derechos humanos y a la Constitución. Porque lo que el gobierno dice que está haciendo esta situación especial de andar capturando cientos de gente por día debido a que la Constitución se lo permite es otra falsedad del gobierno. La Constitución establece nada más cinco casos en que los derechos humanos se suspenden por el momento. En dos casos, perdón, son siete. En dos casos, es el artículo entero de la Constitución. En los otros cuatro, es...